¡Olé! ¡Que viva España! ¡Y siempre la recordará! ¡Que viva España! ¡Y bastante cambiado mejor! ¡Que viva España! ¡Que la vida tiene otro sabor! ¡Y España es la mejor! ¡Que las paredes soleadas de corrida! ¡La gente aclara del tiempo de un dolor! ¡Que saluda paseando a su moriría! ¡Con esa gracia de iguales perdidos! ¡Y aquí la felicidad de mi maría! ¡Y siempre la verdad es para quedar! ¡Por eso se oye este refrán! ¡Que viva España! ¡Y siempre la recordará! ¡Que viva España! ¡Y la gente camina con el dolor! ¡Que viva España! ¡Y la vida tiene otro sabor! ¡Y España es la mejor! ¡Que bonito es el mar Mediterráneo! ¡Su costa brava y su costa de sol! ¡La sardana y el pantalmigo me emocionan! ¡Por lo que en su novia hay vida y el calor! ¡España siempre ha sido mi serán! ¡Que tierno paraíso sin igual! ¡Por eso se oye este refrán! ¡Que viva España! ¡Y siempre la recordará! ¡Que viva España! ¡La gente canta con el dolor! ¡Que viva España!